Yo tengo una tropilla bien entablada Y un emprendo de estrellas para ensillarlas Unas nubes lobunas, otras gateadas Y un corralito y cielo para encerrarlas Tengo un cerrito amor, anca nevada Zarco porque le brota un ojo de agua A la sana es el día, la tarde vaya La oración azuleja, rosilla la alba Huella de los pelajes, de mis andanzas Yo tengo una tropilla bien entablada Oscurita es la noche, más bien picasa Cuando sale el lucero de madrugada En los meses de invierno viene a buscarla Una luna tordilla sobre la escarcha Un camino sebró, rico la larga Me trae a la tapera, que es mi ranchada A la sana es el día, la tarde vaya La oración azuleja, rosilla la alba Huella de los pelajes, de mis andanzas Yo tengo una tropilla bien entablada La oración azuleja, rosilla la alba Te amo, ah, amen, no